Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito y seguimos con estos grandes actores de un Datorball y llegó nuestra queridísima Naidin Velásquez. Guapísima como siempre. Cuando ven a más de bombón. ¿Cómo estás, Naidin? Bien. Uy, te ves pero mucho mejor de lo que dices. Y es momento de jugar Básquete Mojas. Esta noche se enfrenta el equipo de Platanito y Brand contra Naidin y Rick. Como pueden ver, un integrante de cada equipo ya se encuentra sentado encima de los tanques de agua mientras que sus compañeros van a lanzar pelotas a las canastas tratando de encestarlas para hacer que sus rivales caigan en el agua. En la siguiente ronda van a ser ustedes los que se sienten aquí encima del tanque. Obviamente, el equipo que haga más canastas será el ganador. Y cuando yo suene el silbato, ustedes van a empezar a lanzar las pelotas. ¿Listos? Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Ahí, cobre el tiempo. Sí, los pelotazos me están dando a mí. Ahí sale la primera pelota. Ahí va, vamos. Cayó al agua, Rens. Primer punto para Platanito y para Brand. Vamos a ver cómo cayó al agua, Rens. Híjole, Rens. Casi te ahogas. Por poquito se ahoga Rens. Pero ya están en su posición para tirar los balones. Y ya está Platanito, Naidin. Ahí en las sillas, en el agua. ¿Listos? Cuando yo suene el silbato, ustedes empiezan a lanzar. ¡Brand, tírala! Ahora, ahí está tirando Rens. Y tira Rens. Nada. La primera se cebó. La segunda sí. Y va el payaso al agua, señores. Cayó al agua, Platanito. Se está ahogando. Se está ahogando. Ey, Platanito, ¿estás bien? Se está ahogando, Platano. Dame la mano. Dame la mano. Cayó, cayó. ¿Qué? Ay, me estuvo ahogando. ¿Qué pasó? Me fui para abajo. Me fui. Gracias. Te ganó el peso. Parece que tienes plomo en esa panzota. Pues vamos a hacer el desempate. Así que a mi señal, muchachos. ¿Listos? Listos. Ahora lanza los balones. Este quiere entrar. Y sí entró. Y ahí va. Hasta el fondo del agua. Y también a Naidin, señoras. Sí, señores. Final de película. Ahí, Riga, tiene. La está salvando. Muy bien. Muy bien, vaquero. ¿Qué pasó? Ah, mira qué caballero. Muy bien. Muy bien. Híjole. ¿Qué pasó? No, yo no. No, no, no. No, no, no. Ay. Está bien. Amigos. Esto fue. Esto fue más que te mojas. Muchísimas gracias a Riggs. Gracias a Ren. Nadine Velázquez. Muchísimas gracias. Y amigos, no se despeden porque regresamos con Liana Mendoza. Y amigos, no se despeden. No, no, no. 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 No. No olvidar, no olvidar, no olvidar